Estamos con el director de cine, Luis Mipantiga, que estrena esta tarde su primera película en el Teatro de la Laboral. ¿Hay nervios? Sí, mucha ilusión también, sí, 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 pero también hay nervios, claro. Resúmenos un poco de qué va Flores del Cemento. Bueno, pues es una historia de dos hermanos, uno que acaba de salir de la cárcel después de estar 10 años. Los dos parten de una familia desestructurada, entonces, bueno, un poco eso también llevó al hermano mayor, Adri, a cometer... ...y a ciertos crímenes, y a delinquir, y a traficar, robar, etc. Acaba en la cárcel, sale después de 10 años y ve que su hermano menor, Varo, sigue un poco por el mismo cauce que él, ¿no? Es ficción, pero ¿te ha servido de tus vivencias personales a la hora de idear la película? Sí, totalmente. Muchísimas cosas que vas viendo a lo largo de los años y te marcan, ¿no? También cosas de conocidos, de amigos, todo eso está muy integrado en la película, claro que sí. Bueno, pues Luisme, muchas gracias, enhorabuena, y esta tarde, lo que les digo, se estrena su película, su ópera prima, a las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral. Y también se exhibe hoy en el festival el documental Asturias, refugio climático. No hay recursos ilimitados, no tenemos de todo para todos. Es un trabajo de Nadia Penella y Pablo de Soto. En él, un grupo de expertos y estudiantes con distintos perfiles comparten sus pensamientos tras un viaje por Asturias y se plantean las oportunidades, pero sobre todo los riesgos asociados al calentamiento global. En relación a cómo el cambio climático en Asturias genera un nuevo escenario que hay que abordar, es de lo que va el documental, que lo que esperamos es que sirva para que se abran todavía más conversaciones en nuestra región. Y a la sección oficial llega este martes lo último de la cineasta argentina fincada en Córdoba, Maru Aparicio. Es su primera vez en el festival, pero es la segunda que una obra suya se programa aquí. Las Cosas Indefinidas es una historia de amistad, de duelo y de cine. Ha elegido Gijón para su estreno en España. Condensados en una historia muy sencilla, que es una mujer que se dedica a editar películas y que atraviesa ese proceso junto a su amigo, que a su vez es compañero de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!